Aros de cebolla Los ingredientes para los aros de cebolla son Aceite de oliva, pimienta negra, leche, sal, huevo, harina de trigo y cebolla En primer lugar, batimos el huevo en un cuenco Una vez batido, añadimos al cuenco el aceite, la leche, la sal y la pimienta Continuamos batiendo hasta que todos los ingredientes se integren A continuación, añadimos al cuenco la harina tamizada Volvemos a batir para obtener una masa líquida Pelamos y cortamos la cebolla transversalmente En rodajas de aproximadamente medio centímetro de grosor Separamos cada rodaja en aros Ponemos a calentar abundante aceite en una sartén Cuando el aceite esté caliente, hundimos los aros en la masa líquida Y los añadimos a la sartén Freímos los aros por tandas Tras dos o tres minutos, los giramos para que se doren por ambos lados Al retirarlos de la sartén, los ponemos sobre papel absorbente Los servimos mientras aún están calientes ¡Gracias!